Como ya no duermo es cuando tu regreso, ay Dios, cuando volverás, cuando volverás, ay dime mami Tu Monchi Y yo Alexandra Buenos días Buenos días, damas y caballeros, ¿cómo están? Despiértese, levántese, no se quede dormida, no se quede dormido Buenos días, ey, para los niños que están viendo este programa, recuerden que no solamente nos miran las señoras de la casa, los señores del hogar, también los niños Salude, diga buenos días, buenas tardes, por favor y gracias, recuerden que son palabras de poder Gracias por estar con todos nosotros en esta sintonía especial para ustedes Óigame, yo le voy a una cosa Hoy estamos en esta mañana acompañados del mejor elenco de televisión a nivel nacional Mi compañero Malcom, Eche Rodardo, Raytín, Waldi, Carlos Pego, la mejor producción Todo, 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 de la mejor revista, matutina, todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana Pero yo tengo ganas de dar besos, así que yo le voy a mandar besos a todas ustedes, hermosuras de la vida Y a vos, loco, que me estás viendo, papá, mirá, te mando la mano, chócala, buenos días, Raytín, ¿cómo está usted? Buenos días, Ivo, qué emocionado, amaneció el día de hoy, hasta me asustó, que entró bien tranquilo Y dije yo, qué raro que Ivo, amanece, será que la bachata me lo pone medio pasivo, digo yo No, usted sabe, usted sabe que yo no puedo estar tranquilo y más cuando estoy en el mejor programa de Honduras Usted amaneció con ganas de dar besos el día de hoy Amaneció con ganas de darle besos a todas ustedes, a las niñas de redes sociales también Dale un beso a la niña de redes sociales, síganlo, no ¡Mira, la mejilla, la mejilla! ¡Se le fue Marian! ¡Mira no quiere besos de buen motivo! ¡Mira, ve! ¿Cuál es el problema? ¿Usted va a causar divorcios aquí? ¿Por qué? ¿Por qué anda dando besos de buenos días a todo el mundo? ¡Pero le digo! ¡Va a causar divorcios! ¡Pobre Marian! ¡Mira toda rojita me la dejo! Pero bueno, familia, muy buenos días. Hoy nos espera un programa, ya es jueves. Y mis compañeros andan con esas vibras de jueves. Y venga, acompáñenme, por favor, a saludarlos con esos mensajes que está... Es que, mira, es que Messi tenía un flow espectacular. Messi ese paraíso, no sé, bueno, pero bueno. Vamos a saludar, vamos a saludar a mi querido Carlos Peo. Buenos días, Peo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Buenos días, Gord. Buenos días, Gord. Buenos días, Gord. Buenos días, Gord. ¿Qué le va a dar un beso? Vamos a mantener siempre el dolor. ¿Qué le va a dar un beso? Ya que un día como hoy, también familia, déjeme contarle que es el día de la convivencia en paz. Hoy yo dije a mí, Raiti Rivas, hoy no me quita la paz. ¿Y por qué Raiti Rivas? Usted tiene que mantener la tolerancia, tiene que mantener todas esas cositas... Yo nunca tengo paz, yo soy impaciente. Yo soy impaciente. Y amanecer el día de la mejor manera, si usted está en camita o si usted está allá en su oficina, ya póngase cómodo, empezando labores. Agarre su taza de café, porque nosotros estamos a punto de arrancar. Buenos días, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron en esta mañana? Buenos días, chicos. Y muy buenos días, familia. Bienvenidos a este viernes chiquito. Ya jueves, ya casi fin de semana. Y nosotros estamos súper preparados y listos para llevarles muchísimas cosas buenas. Fíjense que me he percatado de muchas cosas en esta semana. Y una de ellas, no, una de ellas es como darle conciencia a la gente de que no maltrate los animales. Ustedes se pudieron percatar ayer y usted lo puede ver en nuestras redes sociales de BTV y de Café Caliente, de que un pobre caballo se murió, una, porque el dueño no lo estaba tratando bien, y dos, se murió por deshidratación y también porque no le dieron agua. Entonces uno tiene que tener conciencia sobre eso, porque la bruma que está en todo el territorio nacional, en todos los departamentos hay brumas, y maltratando a los animales, entonces es como que nosotros mismos estamos... Cada día, digamos, hay una cosa de mal en peor, pero lo único que podemos hacer es que si usted es el cambio, si usted hace pequeñas cosas, puede hacer un cambio. Así que disfrute el día de hoy este programa que tenemos para usted y sobre todo los premios que vamos a estar regalando durante todo el programa, pero sobre todo las recetas que nuestro querido chef prepara. Así que vámonos con el chef. Buenos días, familia. Ya estamos listos en la cocina, siempre con los mejores ánimos del mundo. Ya estamos cerca de terminar la semana, pero eso no quiere decir que vamos a estar más perezosos en la cocina. Vamos a tener dos recetas bien fáciles de hacer, ricas como siempre, y lo importante es que ustedes la puedan hacer en casa. Si vamos a estar trabajando con pollo, vamos a estar trabajando con ingredientes que yo sé que tenemos más fácil a la mano, más con vegetales, más con recetas y técnicas también fáciles que ustedes puedan hacer en casa, pero lo mejor de todo, estas técnicas que yo le muestro es para que usted la pueda aplicar en otras cosas, no solamente se quede encerrado en esa receta, sino que aprovechela. La cocina es un mundo muy bonito y también en parte experimentar y ponerle ese instinto de que eso le puede quedar bien o eso le va a ayudar a esta receta, eso le va a poner una parte suya a esa receta y le va a ser más especial. Así que pendiente de ambas cocinas el día de hoy, vamos a estar trabajando bastante bien y también usted ya sabe, cualquier duda, sugerencia, pregunta, puede enviarnos su mensajito y aquí la vamos a leer con todo el amor del mundo. Pero los chicos también están más que listos para compartir con ustedes, así que vamos a ir con ellos rápidamente para que nos comenten qué es de bueno en esta mañana. ¿Usted puede hacer ese movimiento en cámara lenta? Sí, hombre. ¿Yo que en TikTok estuve en tendencia? Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Déjame tranquilo, Yari. Vamos y caballeros, nosotros estamos aquí para alegrarle la ma... ¿Qué es eso? Estamos aquí para alegrarle las mañanas. Mire que yo cuando ando un poco eufórico, me pongo, hablo un poquito acelerado y pierdo la noción de lo que estoy diciendo. Yo quería hacer un comentario. Qué bonita la camisa que anda el chef hoy. Está cool la camisa que anda el chef hoy, bastante bien. Pero ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Se fue la luz. Se fue la luz. Lo de las noticias. Se fue, mire, yo le voy a ir una cosa. Se fue la luz. En todo el barrio, prende la vela, que la fiesta no se apaga. Se fue la luz. En todo el barrio, prende la vela, que la fiesta no se apaga. La luz, eso de tarde, esta noche era tuya. Yo vengo para acá. ¿Qué? Una casita de café. ¿Qué usted? ¿Qué? ¡Pero bueno! Aquí se fue la luz, lastimosamente. Y es que, ¿qué es lo que quiere decir? Que ya comenzó el apagón de las 48 horas. Se quedó sin luz esto en su barrio, en su colonia. Que más, ahorita yo no sé si me está viendo usted, señora hermosa. No, usted no está viendo la silueta, mire. Mire, voy a leer una cosa. Confirme, mande un mensaje al WhatsApp. Dígame cuál es el WhatsApp del programa. 31, 82, 39, 48. Y es que esto se debe a la pregunta del día, que es la siguiente. ¿Qué hace usted cuando se queda sin luz durante todo un día? Y mire que esta pregunta es referente por dos temas. Número uno, porque hoy es el Día Mundial de la Luz. Número dos, porque se ha estado circulando en las noticias que va a haber un apagón de 48 horas. Entonces, esta pregunta es referente a estos dos temas. Coméntenos usted al 31, 82, 39, 48. ¿Qué hace usted cuando no tiene luz? Y va a ganar premios de la sirena. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Señor. Dígame la Luya. ¿Cómo? ¿Tiene usted que mandar su mensaje, su respuesta, por favor, y diga? ¿Por qué? ¿Qué es lo que opina usted sobre esto? Yo la verdad estoy un poquito asustado porque que no haya luz en la capital o en sí en general del país, realmente... 48 horas. 48 horas afectaría bastante lo que es, bueno, la productividad de muchas empresas, detendría el comercio en muchas empresas, porque muchas empresas, recuerda que, trabajan a base de Wi-Fi, a base de electricidad, a base de Internet, y sin luz no hay Internet. No hay trabajo. Hay mucha, sin luz no hay trabajo. Pero nosotros aquí en Café Caliente, haya o no haya luz, llueve, truene o relapaguee, pase lo que pase. Estamos aquí para informarle... ¿Pero qué hace usted cuando no tiene luz? ¿Cuando no hay luz? En su casa. Me hago un pan con mantequilla. ¿Un pan con mantequilla? Un pan con mantequilla y un juguito y cheque. No hay Internet, se le descargó el teléfono, ¿en qué se distrae? Bueno, pues la verdad es que no le podría decir en qué me distraigo cuando... ¡Ay, no! ¿Sabe qué? Vamos a leer los mensajitos de los cafezosos para ver qué nos dicen ellos, ¿qué hacen cuando no tienen luz en sus hogares? Vamos con ustedes, tenemos la línea saturada, vamos con ustedes, por favor, sigan mandando sus mensajes. El primer mensaje de esta mañana dice así. Vamos a ver el primer mensaje y va a ganar producto de la sirena, así que ustedes estén mandando sus mensajes. Dice, yo lo que hago es más pasar con mi mami ya que los desconectamos de toda la tecnología. ¡Qué bueno! Por Dios. Muy bien. Muy bien. Segundo mensaje, vamos a ver. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Qué bueno que yo no me iba a hacer la vida así! ¡Groso! ¿Qué es eso? Ya no se lo... Ya va a ver, Grosso. No, no fue Grosso. Fue usted evidente que seguramente está muy enamorado de Yasmín y de usted. La verdad está bonita. Sí, no, está bien. Pero imagínese, la vez pasada a mí me hicieron el día una abuelita. ¿Ah? A mí me pusieron el día una abuelita. No puede ser. Es que mi nariz es muy chiquita, espéreme No puedo Bueno, aquí con mi amiga Raiti tenemos dos diferencias muy grandes Obviamente ella mujer y joven, hombre Pero la nariz de nosotros dos tiene una diferencia bien amismal La mía parece puño Puño La de ella parece, no sé, dedito ¿Qué le parece? Sí, no, sí, sí Bueno, seguimos con mensajes, damas y caballos Recuerden que usted al mandar su mensaje Usted puede hacerse acreedor del premio de La Sirena Y el mensaje dice más o menos así Como no hay luz, hago más oficio O sea que cuando hay luz no es oficio ¿Por qué? ¿Por qué? Si cuando hay luz yo pongo música y barro, trapeo, la botraste No, porque uno se distrae en la televisión Yo no puedo, dice Con ese apagón me dieron ganas de estar con Ivo Ay, con Ivo Ahí abrazado, saludos Alberto Saludito a Alberto Saludos a Alberto, saludos a Alberto Un abrazo para vos mi rey Dice Bendecido día, Café Soso Cuando me quedo sin luz Hoy lo voy a leer como lo mandó Cuando me quedo sin luz Sigue Energía Eléctrica Sigo con el afán diario Con los oficios domésticos Y lastimosamente no los puedo ver a ustedes en el programa Se la saluda Lopanega desde Salacolonia Miren, nos puede ver por medio internet también Tenemos otro mensaje Para la lectura Dice Buenos días, me gusta escuchar cuentos y leyendas Saludos Jessani Mondragón La invito a escuchar historias de miedo ¿Cómo es eso? 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 Aquí, aquí, Woldy Ponete, ponete ahí lista, mira Se está dando chismes Hay chismes en este entorno Mira aquí Fuertes declaraciones Fuertes declaraciones en la casita de café caliente Pongan esa canción Pongan esa canción de Noche de Terror Pongan esa canción de Noche de Terror ¿Cuál es? Noche de Terror Hágalo, ahora sí Bajo, bajo, abajo ¡Puncha! Vamos, dele, vamos Salga así como cara de miedo, vamos Uno, cuentos y leyendas de Honduras No puede ser Dama y caballeros, ¿usted qué opina? Raytillo creo que quiere meter mi nariz en una de las latas de la sirena Se la quiero planar, le quiero ayudar Tenemos más mensajes Bueno, yo me siento orgulloso de mi nariz Tenemos más mensajes Yo aquí vuelvo a ganador Vuelvo a ganador con mi nariz Sota, abuelo a ganador Vamos a ver ¿Qué dicen los mensajes de esta mañana? Los mensajes, los mensajes, los mensajes Dice Es que hago más porque cocino más rico en el fogón ¡Qué rico! Es cierto, sabe que en muchas colonias Encienden los fogones o hacen improvisado Y dice Hola, buenos días Yo me apuesto a dormir Ya que estoy muy aburrido Y es que es cierto También uno se aburre Pero en muchas colonias y barrios se encienden fogones No aguantan hambre O sea, la gente es práctica Bueno, de hecho la mejor comida siento yo que es hecha de las abuelitas Por las abuelitas en fogones Las tortillas hechas en fogón son deliciosas Y qué mejor que una tortillita con un poquito de la sirena Para que usted disfrute cuando no hay luz ¿Ok? Pero bueno, usted siga mandando sus mensajes Para que siga participando Nosotros nos quedamos acá con la pregunta del día Esperando también que usted siga mandando mensajes Para que pueda ganar Mientras tanto nos vamos con Carlos Peo Que tiene más información para todos nosotros Familia, déjeme decirle que a esta hora de la mañana Yo le traigo muy buenas noticias Y es que Inspira Publicidad Premia a la mamá empresarial Facilito participar Ve a las redes sociales De Inspira Publicidad Comenta que eres mamá empresaria Y que lo vistes en Café Caliente Y así de sencillo ya estás participando En este combo para apoyar a tu empresa o negocio Ahora bien, el sorteo se llevará a cabo En Café Caliente El lunes 3 de junio Así que usted pendiente a este sorteo Y sobre todo a ir a inscribir A las redes sociales de Inspira Publicidad Pero nosotros continuamos con más Así que Wildy e Ivo vienen con el termómetro Y usted no se lo puede perder Yo volveré Yo volveré Yo volveré Para estrechar de entre mis brazos tiernamente Y recorrer cada espacio Lo estoy calentando Lo estoy provocando Pa' que suba, suba Pa' que suba, suba La temperatura Estoy buscando Sacar el fuego en su cintura Con el infalazos 3, 2, 1 Familia, llegó Llegó lo que a usted le encanta Mire que últimamente Aquí han habido buenos chismes internos Han habido buenos chismes internos Que yo escucho Y que después la IT me dice Wildy pone atención Familia, llegaron los chismesitos de hoy jueves Pequeñín, pequeñín, pequeñín ¿Cuál cámara, cuál cámara? ¿Seguime? ¿Qué cámara me sigue? Ahí, mira, a las 6 Los chismes de la semana Los chismes de la semana Repetilo Llegaron los chismesitos de hoy jueves ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete la semana! ¡Suscríbete la semana! ¡Suscríbete la semana! Bueno Hoy Hoy Bueno ¿Qué te puedo decir? ¿Qué le puedo decir familia? Y mira Ivo Vamos a comenzar Con algo bien peculiar Que creo que es algo que pasa Normalmente ¿Qué le pasa a hombres y mujeres? Claro que sí Yo por eso le digo a ustedes familia Y sobre todo a los hombres No anden poniendo hijos por todos lados No anden poniendo hijos Cabal, cabal La chica que se mete Porque después hay problemas Definitivamente Y ustedes me dirán ¿Por qué, Waldie? O será que usted sabe de mi vida Y me quiere contar el chisme Porque normalmente le pasan A las mujeres aquí en Honduras Así es, así es En cualquier parte del mundo Y es que Anuel está metido en este problema Otra vez Anuel Sí, mira Dios mío La novia actual de Anuel Le está metiendo cizaña y puya A la primera mamá A la primera mamá Que tuvo Anuel O sea ¿A qué es lo que me refiero? Porque usted entra en contexto La primera hija Es la cosa Perdón La primera hija que tuvo Anuel Fue con esta chica Que usted está viendo en pantalla La morenita La linda morenita Sí, muy guapa Es la primera chica Con la que estuvo Anuel Y tuvo una hija Después de Cataleya Que la tuvo con Yailin La más viral Ok Pues en este caso Todas estas chicas Quitando a Yailin Que milagro no está en la polémica Pues Laura Que es la actual novia de Anuel Le está tirando a la chica Pero ¿Por qué le está tirando? Pues Gia Como se llama la morenita Ella puso en su Instagram Que Anuel Era pues Una cosa bárbara Ustedes saben que Anuel Es una persona Como bien complicada Entonces Claro La otra se metió Y hubo Dime Y directo Terrible Mira yo siento que Anuel Está llevando su vida personal Al extremo Realmente Porque El hecho de tener un hijo Primero con una Luego con otra Luego con otra O sea ya es exceso Es un exceso Es un exceso Y algo que Que no solamente expone Su vida personal Sino que expone Sus bebés también Porque está en el ojo del huracán O sea Anuel es una figura internacional Una estrella de la música Obviamente va a estar en el ojo del huracán No digamos sus bebés Mira ahí tiene tres hijos Usted sabe Anuel tiene tres hijos Dos niñas Y un varón Y son con tres mujeres diferentes Eso no es problema Porque a todo mundo le pasa Claro que sí Pero el problema es aquí Que cada una Fíjate que cuando hay una polémica Con Anuel Y es referente a sus hijos Terrible Porque la primera dice Cuando estuviste con Yailin No le prestabas atención a mi hijo Upa Después Gia La morenita También salió a relucir Y dijo que Anuel No quería darle el apellido A su hija Y tampoco la quería reconocer Y con Yailin Tuvieron Anteriormente Meses atrás Tuvieron problemas legales También para quien se quedaba Con la custodia de Cataleya Entonces es bien complicado Y por eso le digo a usted Si va a tener hijos Con otras mujeres Tenga muchísimo cuidado Porque más cuando son artistas Son figuras públicas Y vos sabes Que de una u otra forma Las mamás siempre quieren En bienestar de sus hijos Ahora bien Como estará en este momento La mamá de Emanuel Porque Emanuel Es el primer bebé de él Si Ella está de espectadora Nada más Ella está de espectadora Pero ella fíjate que Se ha mantenido al margen De esta situación Porque ella ya tiene una pareja Si en República Dominicana Ya tiene una pareja Entonces cuando Si hablan de su hijo Ella se va a meter De lo contrario Está muy bien Y vamos a ver Como va sucediendo este chisme Porque si fíjate Que me llamó la atención Porque vos sabes Que cuando es De hijos Cuando se mete ya A una relación Ya es bien complicado Mire Gracias Grosso Muy amable Grosso Que bello Grosso Eso mira Y nos trajeron Galletitas Para nuestro café Aquí le voy a mostrar Yo mire Nos trajeron Galletitas Para nuestro café No puede ser Que bonito Que lindo Que lindo Que lindo Un aplauso Un aplauso Para Grosso Yo por eso le digo Que la mejor producción A nivel nacional En televisión Está aquí En TV Café Caliente Y mira Por Dios Y mira Y fíjate Que hablando Hablando de galletitas Y hablando de mantenerse fit Quien está más que espectacular Es J-Lo Bueno J-Lo siempre ha sido una mujer guapísima Definitivamente Y en esta ocasión No es la excesión Porque J-Lo está preparándose Para su nuevo Su nueva gira Entonces salieron unas fotografías Espectaculares de ella Mira Y la puedes ver Un abdomen de infarto Dios mío Que mira Para tener Wow Sus cincuenta y tantos Eso está espectacular Wow Oime Ella tiene la contextura física De una chica Como de 29 30 quizás Sí De 25 26 años Y dice Mira Súper bien Ahora bien Sus arreglitos por ahí Obviamente Ah claro Claro Mira Ella Siempre dice que Ella se cuida bastante Va al gimnasio Y sobre todo Y lo más importante Porque yo vi una entrevista Que le hicieron Lo más importante Es que ella dice Que cuida La cantidad de carbohidratos Y de proteínas Que ella consume Importante Eso es muy importante Usted dirá ¿Para qué lo vamos a medir? ¿Para qué vamos a hacer Este montón de cosas? Mira ahí están los resultados J-Lo más sensual Que nunca Claro Eso está sensual Eso está Súper sensualísimo Exacto Súper sensualísimo J-Lo definitivamente Lo más sensual Que nunca Dame y caballero En esta mañana Qué bonito Yo puedo calcular De que la chica Que está con ella La bailarina Va a tener unos 25 26 Por ahí Se le mira Como de 20 Sí Como 27 Por ahí Pero están Súper sensuales Súper sensuales Y sobre todo J-Lo también Ya me imagino Ese espectáculo Que va a dar Porque ella siempre Da espectáculos Espectaculares Hablando de espectáculos Espectaculares Yo creo que No sé la verdad Imagino Que irá apunteando A los shows De Beyoncé Ha visto los shows De Beyoncé Que por cierto Beyoncé con su hija Hace unos shows Impresionantes Increíble Increíble Fíjate que yo siempre He querido Ir a uno de sus conciertos Porque son muy buenos Espectacular Y miren Pasando de La espectacular Y sensual J-Lo Vamos a pasar A otro chismecito A esta hora de la mañana Porque te voy a contar Te voy a contar Contame por favor Contame Que en esta ocasión Cestia Sainz Que ha estado bien polémica Bien polémica Ella aclaró en sus redes sociales De que el video No era cierto Ella aclaró en sus redes sociales Puso un comunicado Que no era ella La del video Y por otra parte También Subió Una fotografía De su chico Puso una foto De su chico Pues ahí está Mira Y todo el mundo Está ahí De qué Especulando Que es su nuevo amor Pero te voy a decir Yo ayer Porque Raiti Me mandó Este chismecito Ella también está Mira Te voy a contar Que no hay nada Solo está Esa fotografía Solo La parte de atrás Del chico Y la foto Que estás viendo Solamente eso Hay en las redes No hay nada más No hay nada más Mira yo me metí A donde no te puedes imaginar A todas las páginas De Farándula Hondureña Bueno Y no hay otra foto Ni de las de México No ¿Por qué? Ahí decía En la página Donde lo encontré Que ella Lo único que hace Es que lo pone temporal Las historias Ajá Lo pone temporal Entonces Claro Hay personas Donde yo saqué Que están bien pendientes De todos los Taman capture Y toda la cosa Exactamente Entonces Dicen ellos Que solo lo pone temporal Para que Solo se mira Una cosita así mínima Pero de ahí No hay nada más Hay bandida No mira Que bandida Que bandida Muy bien Pero mira Tiene una cosa Está haciéndolo muy bien Claro Porque realmente Con todo el escándalo Que se le vino encima Con lo del video Y todo eso Que al final ella dijo Que era mentira Guardar la identidad De su nuevo amorcito Sí Es lo mejor Es lo mejor Porque de igual manera Lo hubiera afectado a él Porque no sabemos La procedencia del hombre No sabemos Si tiene familia Si tiene hijos Si no los tiene Si es artista también Si es actor Si es hondureño Si es mexicano No se sabe absolutamente nada Y ella ahorita está En México Porque yo estuve bien pendiente De sus redes sociales Y ella está en México Y más Después de esta polémica Es mejor que lo mantenga Así en secreto Ivo Porque después Mucho mejor Muchísimo mejor Y mira Y ya para finalizar Quien sí La han llenado De críticas Bastantes Pero bastante críticas Es a Rihanna Ivo Mediana ¿Por qué? ¿Por qué? Pues la gente No está acostumbrada A los tratos Que le dan los papás Mira Por eso es que están criticando A Rihanna Porque Ella estaba sacudiendo A uno de sus hijos A su hijo mayor De esta forma Y yo decía Ay que se vinieran a Honduras Y vieran Cómo agarran A los hijos Y ojo Que ahí Ella está jugando Con su hijo Se nota Pero aquí Las mamás enojadas Agarran a esos niños Como que Dígame usted señora Que me está viendo Cuando su hijo Le saca canas verdes Hasta le Mire ve Le apunta con la chacleta Y sac Decime a vos Cómo no te agarraron Y hablando de mí A mi mamá Me cabe en arroz Mira A mi mi mamá A mi mi mamá Me daba coscorrones En la cabeza Cuando Porque yo nunca Te voy a contar Yo nunca me aprendí El reloj Ay hombre Yo nunca me lo aprendí Yo siempre utilizo Por eso utilizo Yo el reloj Que ya viene en la hora No me da pena Yo nunca Y mira Lo peor que mi mamá Es maestra Y mi mamá Me puso a que me aprendiera eso Y yo nunca me lo aprendí Entonces mi mamá Me daba coscorrones Y critican a Rihanna Por eso No critican O sea Mira yo te digo una cosa Aquí por ejemplo Mi papá Yo tengo un recuerdo De que no era yo Hice algo Una indisciplina terrible Mi papá Mi mamá Son los mejores papás del mundo Te lo digo Para mí Lo amo Nunca me maltrataron A mí me dieron una infancia Espectacular Pero recuerdo De que me encajaron Con una silla encima Y en arroz Y me fajearon Y está bien Porque hasta bíblico es Amor y rigor a sus hijos Y ahí No está haciendo ningún maltrato Rihanna Está jugando con él Eso te iba a decir Pero sabes Que es lo que pasa Ya para finalizar Que ya vivimos En una era De milenians Donde Todo lo que Está relacionado Con la crianza De los hijos Está mal visto No, no, no Si por ejemplo Ahorita Rihanna Hizo eso En los comentarios Decía Que barbaridad Le vas a bajar Toda la sangre A la cabeza Pero ella no lo tuvo Ni 10 minutos O sea Eso fue Ni minutos Ni segundos Eso fueron segundos Y es por eso Te digo Que ahora Creo yo Que por eso Hay tantos Adolescentes Que están Presos Por ejemplo Hay tanto adolescente Que está En malas cosas Por lo mismo Y hay niños Que son bien malcriados Cuando vas a la calle De muchos niños malcriados Así es Por lo mismo Porque ahora Si vos vas a una escuela Y le Medio rosa La maestra Medio rosa Al niño con la mano Ella va despedida O le ponen Una demanda Increíble Te voy a contar Una anécdota Mi abuela Era docente Y mi abuela En ese momento Cuando los docentes Eran básicamente Los papás De los niños En la escuela Mi abuela Le ponía las manos Así Ustedes Todos saben Cómo se llama esto Todos saben Cómo se llama esto Y con la regla Pa Si Pa Y mirá Muchos de esas personas Y los niños aprendían Aprendían Muchos de esos alumnos De mi abuela En ese entonces Ahora son ingenieros Licenciados Solo te voy a decir Mi abuela le dio clases A un presidente Por ahí Si Pero ahora ya Los niños De ahora ya No Ya son bien Maleducados Y no hacen bien Las cosas Y por otro lado Nos vamos a ir Con Marcon Que tiene más Para todos ustedes El heavy metal Fuera del contexto musical El término persona Heavy metal Puede referirse A alguien Que se identifique Con la cultura Y la estética Del género musical Que incluye Un estilo de vestimenta Y un enfoque En la libertad Individual Y la autenticidad Pero para esto Johan Un experto En el heavy metal Nos dará Un poco más De información Bueno familia Así como están Escuchando Un día como hoy El día internacional De heavy metal Y tenemos a un invitado Especial El día de hoy Johan Sánchez Integrante De Abraza Xbox Aquí en la casa De Café Caliente Un fuerte aplauso Para usted La verdad es que Ha dado una gran trayectoria Ha hecho un gran Espectáculo Con nosotros Aquí en BTV Gracias por estar Aquí con nosotros No muchas gracias Un placer estar Nuevamente aquí Pues hoy no vamos A hablar de medicina Hoy vamos a hablar De otras cosas Vamos a hablar De que hoy se celebra Se conmemora Se conmemora El día mundial Del heavy metal En honor A uno de los grandes representantes Que tuvo el heavy metal El 16 de mayo Una fecha como hoy Del año 2010 Falleció Quien fuera Ronnie James Dio Que fue un vocalista espectacular De hecho De mis vocalistas favoritos Y él murió A consecuencia De un cáncer de estómago Pero él incluso Ya en su entrada Al hospital Él siempre andaba Es uno de los fundadores De la mano cornuda Y quien él Entró al hospital Y entró Saludando a los fans Diciendo que vive El rock and roll Lastimosamente Él falleció ahí Y en honor a él Es que este día de hoy 16 de mayo Se conmemore El día del heavy metal Es interesante La verdad es que Grandes artistas Han inspirado Y han salido A través de este género musical Pero cuéntenos En su persona Cuál ha sido Digamos Sus inspiraciones Tenemos aquí Algunos Digamos Disco Vinilo Algunos artistas Pero cuáles han sido Esas personas Que han Dado a usted Inspiración Como artistas Ok Bueno Tuvimos la suerte De nacer en la época De los ochentas Bueno Nacer un poquito antes En el setenta y nueve Y disfrutar Toda la música Toda la parafernalia Que había en esa época Cuando estaban De moda Y cuando fue el boom De bandas como ser El inicio de Metallica El inicio de Megadeth Ya bandas legendarias Como Iron Maiden Como Judas Priest Ya marcaban la tendencia De lo que era El heavy metal Y lo que era La nueva ola En ese momento Pues tenemos Bandas legendarias Además de las Norteamericanas Y de las inglesas Tenemos bandas Que a nivel Latinoamericano Por ejemplo Sepultura Tenemos bandas Que marcaron Historia En España Como Ángeles del Infierno Y también Nuestro género Va un poco entre El hard rock Tenemos Por ahí Escuchaban Vieron el intro De nuestro primer video Que tuvimos La oportunidad De grabarlo Con la jefa Entonces Que siempre Le estaremos Muy agradecidos Saludos a la jefa Saludos a la licenciada Saludos a la licenciada Pues Además de eso Tú me preguntabas Que si hay alguna celebración Alguna conmemoración En este día Sí, porque es interesante Este día De repente Ya que es algo A nivel mundial Es algo que ha trascendido De hecho De los conciertos De rock Han sido Los más grandes Que se han registrado De hecho Metallica Hizo un increíble Y hay otros Conciertos Que han hecho Por ejemplo Hablando de todo un poco Ya que Queremos hablar De si hay celebraciones En esta semana También hubo Dos conciertos Correcto En esta semana Tal vez No se mencionó Y no se dijo Como para celebrar El día mundial Del heavy metal Pero sí Tuvimos dos conciertos Muy buenos Aquí en Tegucigalpa El lunes pasado Estuvo Mago de Oz Que les abrió Delirium Que es otra De las bandas legendarias Casi 40 años De trayectoria Y posteriormente El martes Participó otra banda De Inglaterra Que se llama Carcas Que son fundadores Y una banda legendaria De death metal La verdad es que sí Y mire Tiene la oportunidad Usted de disfrutar esto De repente No toda la gente Entiende Como el El sentido Pero usted Tiene que escuchar La letra Tiene que disfrutar La música Tiene que sentirse Dentro del ambiente Y recuerden Que el rock Salió por ciertas situaciones De la vida Y se colocaron Y se dieron Esa influencia Y como dicen Gustos de cada quien Pero el rock Siempre sigue estando En la vida De todas las personas Ya sea de sus padres O las generaciones futuras Fíjate que es una ventaja Que nunca va a morir El rock and roll No lo vamos a dejar morir Jamás Como otros géneros Que de repente Son un poco más pasajeros Tienen un boom Pero desaparecen Porque el rock Es arte Y el arte como tal Obviamente A algunas personas Les va a gustar A otras personas No les va a gustar Vas a encontrar Una amplia gama De matices Dentro del rock Así como hay Múltiples vertientes Múltiples géneros Y subgéneros Hay canciones Desde muy románticas Temas que exaltan O sea A la mujer O el amor O las situaciones Y en una forma muy Muy agradable Muy bonita Nada comparado Con otras canciones Que a veces podemos escuchar Al día de hoy Pero también podemos encontrar Que el rock Siempre ha sido Algo muy protestatario Algo que vamos Contra las injusticias Algo que vamos Contra el sistema Entonces siempre ha sido Parte de eso De repente Cuando tú mirabas Ahora es muy común Por ejemplo Andar con los jeans rotos Andar con los jeans de castado Quien inició esa moda Fueron las bandas De glam Allá por los 80's Principios, mediados De los 80's Cuando estaba de moda Motley Crue Pratt Poison Twisted Sister Que empezaron con Los peinados estrafalarios Pintándose la cara Exactamente Hay una broma Mire hay algo aquí Antes de que me mencione Tenemos aquí Que usted quiero Que usted lo pueda observar Aquí enfrente Tenemos un vinilo De Guns N' Roses Y usted mira Que tiene un plástico Mira yo ni siquiera Le digo yo Que no lo quiero Ni levantar Ni nada Pero este tiene Cuantos años De tenerlo en su posición Si es un disco Si es un disco de colección Tengo alrededor de 10 Un poquito más De tenerlo No Nunca lo he abierto Ni se lo ha abierto Ni tocado Ni nada Pero usted lo tiene ahí Si Me lo llevo al infierno Así como está Mira así como está Y de repente No sé Un par de años Puede que valga No sé cuánto O algo Pero es un tipo de cosas Que la gente aprecia Y la verdad es que Tener este tipo de cosas Es algo de mucho valor Si Muchas veces Encontramos cosas Y no solamente Lo que podemos tener En material Por ejemplo A los que nos gusta el rock Y nos gusta por ejemplo Viajar Atesoramos boletos De conciertos Conciertos a los que hemos ido He tenido la oportunidad De Vera Metallica He tenido oportunidad Justamente te comentaba Vengo de Vera Mega Conciertos que son espectaculares Y como Que como músicos Te inspiran A seguir adelante Tú mencionabas Conciertos multitudinarios Hubo un concierto legendario De Metallica Sí En Rusia Que tuvieron más de 100 mil personas Entonces Recordemos que Si alguien dice No a mí no me gusta el rock Pero de repente Escucho una baladita por ahí Eso es rock Bueno Con San Rose Que quien no escuchó Con San Rose La verdad Hay muchas canciones De ACDC Que yo he escuchado Hay muchas canciones De muchos artistas Que de repente Usted las ha escuchado En una película En una serie En la radio Y usted dice Me gusta esa canción Exactamente Y la ventaja Que tiene por ejemplo Muchas veces el rock and roll Que de repente Si alguien está triste Si alguien está como bajoneado Le ponemos a No nos vayamos Con los grupos más fuertes Vamos con Creedence Por ejemplo Creedence Empieza Ya le levanta el ánimo Como recordemos Las películas de Rocky Con Survivor Hay tanta infinidad Hay tanta influencia En el rock Que de repente A veces uno no se da cuenta Como mencionábamos Aquí en español En las bandas en español Tenemos bandas latinoamericanas En Argentina Colombia Chile Bandas como por ejemplo La ley Bandas como Los prisioneros de Chile Quien no escuchó Tren al sur Estreches de corazón Todas esas canciones Que han formado parte Claro De repente Ya los que tenemos Un poco más de años Ya han escuchado más Un poquito más de trayectoria Pero bueno La verdad es que Le agradezco mucho Por estar aquí Compartir con nosotros No solo un poco De historia nacional Sino que De todo lo que ha sido El rock Y bueno El rock tiene una gran historia Y si nos ponemos a hablar Nos quedamos todo el día Pero le agradezco Por estar aquí Hoy no como autor Sino como un artista A acompañarnos Muchas gracias Un placer Y bueno Seguimos disfrutando mucho más Y Raiti Para usted Tiene excelentes noticias Así que vamos a escuchar Lo que tiene para usted Gracias al baterista Johan Por acompañarnos El día de hoy Pero también tenemos Datos curiosos Sobre el heavy metal Y es que usted sabía Que uno de los países Que más consume este ritmo Es Finlandia Pero si usted quiere saber Más datos curiosos Vamos a verlos Heavy metal O simplemente metal En español Traducido como metal pesado Es un subgénero musical Que nació a finales De los años 60 Y a principios De los 70 Tanto en Reino Unido Como en los Estados Unidos Cuyos orígenes Provienen del Half Rock Blue Rock Y del Rock Psicodélico Se caracteriza Principalmente Por sus guitarristas Fuertes Y distorsionados Ritmos enfáticos Los sonidos del bajo Y la batería Son más densos De lo habitual Y la voz Es generalmente desgarrada Como también puede ser Aguda O incluso baja Y gradual Dependiendo del estilo De la banda Hasta el día de hoy No existe un consenso Preciso Que defina Cual fue la primera Banda de Heavy Metal Algunos mencionan Alep Zeppelin Adil Plutz Mientras que otros Dejan ese sitial Exclusivo A Black Sabbath Por aquel mismo tiempo A finales de los años 1960 Y principios De los años 70 Surgieron muchas bandas Que si bien tuvieron El impacto mediático De las mencionadas Anteriormente También fueron De gran aporte Al nacimiento Del género De Blue Cheer Y Blue Oster Posteriormente Surgieron agrupaciones Como Rai Bob Estos introdujeron La combinación Del doble Bombo Con ritmos Rápidos Y semicorchea Debajo de la guitarra El Judas Spring Quienes incluyeron Algunos elementos De rock and roll Y la nueva De la Heavy Metal Británico Abreviado Comúnmente Como NWOBHM Como Iron Maiden Saxofón del fin Y de la que Formaron parte También las bandas Como Diamond Heat Y Venom Que dio un nuevo valor Al género Derivado del nacimiento Posterior De la subcultura A ambos lados De la clanta Cabe mencionar Que el origen exacto De por qué Se usa el término También Heavy Metal En el ámbito musical Es desconocido Lo que si es cierto Es que durante Varios siglos Dicha frase Se empleó En la química Y la metalurgía Y hace alusivo A algunos elementos Químicos Que poseen Ciertas características En común Con el metal pesado Cuéntanos ¿Tú ya habías Escuchado del Heavy Metal? Wally, quiero hacerte una pregunta ¿Cómo puede ser un hombre Para enamorarte? ¿Cómo puede ser un hombre? Fácil y sencillo Transferencias bancarias Así de fácil Vamos a ir a una pausa Y después de la pausa Vamos a hablar de este tema Ya regresamos Ser feliz con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Oh, oh, oh The Spanish Girl Oh, oh, oh Oh, oh, oh The Spanish Girl Oh, oh, oh 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 Bueno, como estábamos comentando Familia El team está aquí Los caballeros Estamos aquí en la casa Y queremos intercambiar Digamos, algunas cosas Para enamorar a alguna chica Es que Voy a empezar con Ivo Ivo Dime una cosa que tú haces Para enamorar a una chica Detallista No hay cosa que a una mujer Le guste más Que a un hombre detallista Un hombre Honesto Un hombre Sincero Esperame Sincero Sincero Un hombre Caballeroso Un hombre Que sepa cocinar Barrer, trapear Lavar, planchar Que sea albañil Que sea doctor Que sea enfermero Que sea veterinario Que sepa arreglar la ropa Que sepa hacer absolutamente de todo Y uno simplemente se conforma Con una mujer que no molesta Pero bueno Pero bueno mire Pero recordar ¿Es así o no? Por favor Por favor Eso es lo que las mujeres piden de uno La verdad Que uno lo hace Hacer lo que puede Pero en tu caso Carlos ¿Qué has hecho Como para enamorar Digamos Lo más rápido posible A una chica? ¿Qué es lo que más rápido ha hecho? Fíjate ¿Qué te puedo decir? Si me tocase Desde mi experiencia Creo que simplemente Ser yo Ser yo Eso es un consejo Que yo podría dar Sea usted No finja algo que no es Porque no le va a salir De manera espontánea Ni natural Como ya mencionó Ivo A las mujeres les gusta eso Un hombre seguro Un hombre que resuelva Un hombre que pues obviamente Que esa mujer sienta Que puede contar con él En cualquier aspecto Como para decir Fíjate que me siento mal Boom Yo llego con medicina Fíjate que choqué el carro Boom Yo le busco la solución Fíjate que hay un hoyo Aquí en la pared Boom Yo llego con masía Entonces Ese tipo de cosas Son las que van creando Esa admiración En uno de hombre Y viceversa En uno cuando buscan Algo en una mujer Que volverlas locas Creo que El hecho de ser Un buen hombre Un buen hombre Implica ser Dedicarle tiempo Un buen hombre Implica Darle atención Un buen hombre Tener buena comunicación Respetarla Ser atento Y creo que es lo mínimo Que debería de esperar Cualquier mujer Acerca de un hombre Porque Yo pienso que A pesar de todo Lo que hagamos Siempre van a exigir mas Es que mira Te voy a decir algo El hombre perfecto No existe Una mujer Lo idealiza Nada mas Exactamente Entonces Es bien complejo Llegar a esos estándares A lo que la mujer Puede idealizar Lo que es un hombre perfecto Entonces es bien delicada Esa frase La mujer crece Con la idea Del príncipe azul La mayor parte De nuestra generación Es por lo mismo Porque han idealizado eso Que un hombre perfecto No puede fallar Y lastimosamente Nuestra nueva generación Está creciendo Con la idea De los chacales De los famosos Bandidos De los famosos Siento que es más complicado Ahora Porque antes Miraban mucho Príncipe azul Y que tiene que ser así Y que mira Yo te voy a decir una cosa Es fácil y sencillo Diferente El príncipe azul No existe Simplemente existe El hombre que usted considere Que es correcto para usted Sencillo Pero según la etapa De la vida de la mujer Porque no es lo mismo Que una mujer de 20 Que una de 30 Que una de 40 Volvemos a lo mismo Que estábamos hablando Tras de cámara Con Nahún Usted tiene que ser Un buen hombre Una mujer culta Una buena mujer Se va a fijar En un buen hombre No se va a fijar En un hombre Que no tiene ningún Ningún progreso Ningún interés en común Entonces Usted trate De cultivarse usted De ser educado De crecer De ser trabajador Porque es lo que usted Va a reflejar Exactamente Por eso mire Ya nos mandaron Un mensajito En esta mañana Acerca de este tema Así que vamos a leer Vamos a colocar El mensaje Y dice Mujeres caen más rápidos Con desprecios Que con detalles Desde mi experiencia Déjeme decirle No Falso Eso es una rotunda mentira Usted Como dice la canción No hay golpe más mortal Que ser un hombre caballeroso Un hombre detallista Un hombre amoroso Yo quiero preguntarte Hablando de eso Y falso para los mensajes Si te manda un mensaje Digamos Te manda un mensaje Ahorita una chica Lo contestas rápido O tomas tu tiempo Para ver qué interesante Obviamente Si estoy ocupado Yo le voy a contestar Cuando me desocupe Sin embargo Un hombre a usted Mujer le contesta No porque Porque esté desesperado Sino que por nivel De importancia Porque puedo ser Un hombre muy ocupado Estoy en el canal Estoy trabajando Puedo estar en mis otras ocupaciones Sin embargo Si yo miro que es la mujer Que a mí me importa Yo le voy a contestar Independientemente de Pero fíjate que yo Por lo menos Comparto Ya te escribo Es correcto Comparto con vos Le contesto Pero le pongo Dame un momento Estoy algo ocupado Hablamos luego Exactamente Hablamos luego Para que así Entienda Y hablando de esto Yo considero de que No es que el hombre Sea un tipo rico O adinerado Sino que sea un tipo Que a pesar de que no tenga Los recursos económicos Que busque cómo solventarlos Eso es otra historia Es que a eso volvemos Ser un hombre trabajador Te puede llevar a muchas cosas Es como eso Un hombre trabajador Como mencionas El hombre siempre dice Cuando trabaja Gana plata Y tiene a la persona Dice ok Que le voy a comprar a ella Siempre piensa En que le voy a regalar Que le voy a comprar Y eso es algo importante No sé si pasará A las mujeres Como si Le voy a regalar algo Algo Pero yo siento Que uno piensa más En ambos Es que estamos viviendo Diferentes puntos Lo que ahorita Es en la sociedad actual Obviamente Muchas chicas Y muchos chicos Están creciendo Con algo Que quizás No es de la manera Más sana O más prudente Quizás en nuestros tiempos O nuestros padres Crecieron de una manera En el cual nos transmitieron A nosotros Estos valores De cómo ser tratado A una chica Por ejemplo Lo que yo hago Es que casi siempre Abro la puerta Golazo Es muy rara vez La vez que se me escapa Que no lo hago Pero normalmente Suelo hacerlo Porque en mi caso Yo vivo con tres mujeres Y el hecho de vivir Con tres mujeres Pues te va enseñando Ciertas cositas Y ciertos detalles O ciertas reglas De caballerosidad Que deberías de tener Normalmente Y ahora bien Usted mujer Que está en casa No aspira menos Usted no se baje Si usted sabe lo que vale Manténgase Hay muchas personas Que tienen precio Y otras que tienen valor Entonces usted tiene que O sea Ojo con eso Porque digamos Ya para casi Para terminar Mujeres Aprecien Esas cosas De caballerosidad Porque yo Todavía soy sincero A veces Hay chicas Que se burlan Por cosas Como uno Que hace de caballero Y eso le quita El ánimo De hacer caballero Mira Estamos en unos tiempos Estamos en tiempos Como decía Carlos Comparto con vos Totalmente En donde la educación Está totalmente al revés Por lo menos Yo estoy educado A la antigua Moldeado a la antigua Por mi papá Y para mi detalle Es como abrir la puerta Buenos días mi amor Como está Un detallito Una rosa Cosas así Yo prefiero ser Príncipe azul A chacal Perfecto Ya lo escucharon Por boca de nosotros En esta mañana Terminó el segmento ya Es más Apágame las cámaras Ya terminó esto ya Ya Finito Pero bueno mire Yo quiero preguntarle a Ray T Como prefiere ella Que sean Chacales Mandidos O que sean Príncipe azul De Ray T Vamos contigo Es presentado por I love my pet Excelente tema chicos Realmente Pero le traigo Muy buenas noticias Por parte de I love my pet Y es que sabemos Que a veces los gatitos Que tenemos en casa Se suelen enfermar bastante Y tal vez nosotros No podemos controlar Ciertos hechos Como por ejemplo El polvo Usted sabía que del polvo Nace un animalito Que se llama ácaros Y que se puede provocar Una enfermedad Muy fea Para los gatos Que es la sarna Así que vamos a ver Que cuidado debe tener usted Y de que trata Esta enfermedad La sarna La sarna es una enfermedad cutánea Contagiosa Que puede aparecer en gatos Por uno de los parásitos Más comunes En los felinos El ácaro La sarna se caracteriza Por un picor intenso Que puede llegar a provocar Incluso lesiones En la piel del animal La sarna en gatos Es una enfermedad Que afecta A la salud De la piel del animal Por lo general Es muy contagiosa Y es uno de los problemas cutáneos Más frecuente Entre diferentes especies animales En cuanto a las causas De esta enfermedad Es el ácaro El causante principal De la sarna en gatos Un parásito De pequeño tamaño Que vive en el polvo O en algunos tejidos Como la ropa de cama O alfombras Al ser una enfermedad contagiosa Puede ser contagiosa A otros animales E incluso A los humanos Por ello Es necesario Extremar la higiene El cuidado Y las precauciones Cuando existe sarna En los gatos El picor intenso La descamación de la piel Y la aparición de heridas Provocadas por el rascado Son algunos de los síntomas Más comunes De la sarna en gatos Sin embargo Dependiendo del tipo de sarna Y de la zona afectada Por dicha enfermedad Los síntomas Y los tratamientos A aplicar Pueden variar Además Al ser tan contagiosa Puede extenderse A otras zonas Del cuerpo Del animal Bueno familia Ya sabemos Que cuidado Debemos tener Con esta enfermedad Que afecta Tanto a perritos Como a gatos Pero usted sabe Que a nosotros Nos encanta consentirle Así que es el momento De que usted tome Su teléfono Y marque las líneas Telefónicas De café caliente Para que usted pueda ganar Muchos productos De I Love My Peck Porque tu mascota Se merece lo mejor Mantén limpia su área Con I Love My Peck Poderoso eliminador de olores Fórmula extra fuerte No tóxica Y no contiene cloro Garantía de limpieza Y protección I Love My Peck Un producto de Clean Stream Donde puede encontrar Estos magníficos productos Supermercados La Colonia Walmart Maxi Despensa Despensa Familiar Y Pais Ahora bien Que debe hacer Para participar Y poder ser uno De los ganadores Muy sencillo Solo debes estar atento A nuestra programación De café caliente Ya que daremos Información Sobre los productos De I Love My Peck Llamar al número Que está apareciendo En pantalla Y haremos preguntas Sobre la marca Y si contesta De manera correcta Puede ser el ganador De uno de estos Fabulosos kits Que te trae I Love My Peck Así que usted Marque las líneas Telefónicas Que están apareciendo Justamente aquí En pantalla Para que usted pueda ganar Y lo único Que usted me debe decir Es para que usted Utiliza los productos De I Love My Peck Pero ya están juiciosos Y eso me encanta Buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Con Dircia Hola Dircia ¿De dónde nos llama? La Día Cristina Perfecto Dígame ¿Para qué puede utilizar Los productos De I Love My Peck? Ah Para quitar los malos olores Muy bien Los animalitos En el patio Muy bien Dígame otro Ah para Vamos Usted puede Vamos Usted puede Para mantener Bien aseado Y que tenga Una linda Fragancia El patio De nuestra casa Para que los animalitos No se No hagan Diversidades Perfecto ¿Quién tenemos el gusto? Buenos días Soy Luz Venegas Luz Venegas Cuénteme ¿Cómo se llama El innovador producto De I Love My Peck? Que es este que tenemos Por este lado De acá Está súper fácil Pues Bueno si no me equivoco Es el El Para Para prevenir Del ácaro Al animalito ¿Cómo? Para eliminar El Para prevenir De los ácaros No A los patitos Mire vamos a ver Mire vamos a ayudarle Un poquito Mire es este producto De acá Vamos a ver Cómo se llama El innovador producto De I Love My Peck Que es único En la marca Y en el mercado Que sirve Bastante Y nos va a ayudar A que nuestros animales Nos se hagan pipí A donde no queremos Vamos Luz Ese producto Sirve para que ellos No No hagan Sus necesidades ¿Y cómo se llama El producto? Aquí no Aquí no Perfecto Luz Usted ha sido ganadora El día de hoy Muchas felicidades A las dos cafezosas Que ganaron Así como ellas ganaron Usted puede ganar Solo debe estar Atenta A la programación De café caliente Y con estos ganadores Continuamos con más En la casa de café caliente Muchas gracias Mascoteando Fue presentado por I Love My Peck Se oyen rumores En las calles De que yo Que ando llorando Y si la gente Suquiera Que en verdad Eres tú La que me anda rogando Yo por ser Un buen caballero Mejor me quede callado ¿Valcon alguna vez Se han rogado a vos? Sí ¿En serio? Sí Se han peleado Por mí Así O sea Pelea de dos chicas Pelear por mí Yo en mi casa Me llamaron Me mandaron foto y video Y yo Qué loco sos Yo no le vuelvo a hablar A mi madre No porre Mire mi compañero No dude ese tipo de cosas Y mire Usted familia Si tiene problemas En su casa De cucarachas O cucarachos Pero no ese tipo de cucarachos Que usted sabe Yo una vez Tuve problemas De ratones Y también De ratones Malcom Hoy le traigo Una solución Un fácil y rápido Que literal Es súper fácil y rápido Y lo mejor Es que no es Tóxico para los niños Pero igual Tienes que tener Precaución De no dejar Las cosas por ahí Para que los niños Chiquitos lo vean A ver ¿Qué es esto Que tenemos por acá? Mira Malcom Es bicarbonato de sodio Bien Tenemos harina La que se utiliza Para hacer pastelitos Para hacer todo este tipo de cosas Y tenemos azúcar morena Y también tenemos tomate O si no Si usted no tiene tomate También puede ser pepino También Una verdura Que usted tenga A la mano ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que le echamos primero? Mira Tenemos ahí En el bicarbonato Le vamos a echar aquí Malcom La harina Ahí Lo vas a combinar bien También Tienes que Revolverlo bien 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 revuelto Para que las dos cosas Se puedan Absorber Y luego de eso Le vamos a echar La azúcar Morena A ver Échamela por acá Ahí está Mira Ahí está Buena cantidad De azúcar morena Y también Lo vas a revolver Muy bien Usted dirá Esto es bien fácil Y sobre todo Es algo bien práctico ¿Qué? Literalmente Usted lo puede tener En su casa La azúcar morena Y el bicarbonato Es lo que usted no puede tener Que lo pueden comer Y ahora Lo vertimos Y ahora lo vertís aquí Poco o bastante así La cantidad que vos creas Necesario Y mira Malcom Y si usted por ejemplo Tiene alguna cosita Para matar ratones Por ejemplo Que venden unas bolsitas Lo puede combinar Con esto Ahí tiene que tener Muchísimo más cuidado Porque vos sabes Que a veces los niños Agarran las cosas Y todos se lo meten a la boca Entonces ahí tienen Que tener más cuidado Siempre cuando hay bebés Que son los que andan gateando Ya cuando está más grande Ya le dicen Bueno, eso es malo Exactamente Y esto lo vas a poner En los lugares Como que más concurrentes Donde has visto Que hay Donde van caminando Exactamente Usted sabe que los ratones Son bien quisquillosos En las esquinas Siempre se van Por cualquier lado Entonces usted Póngalo en las esquinas De su casa Y en las cucarachas Por ejemplo Que siempre andan Por ahí Donde no la llamen En la cocina Fíjate que eso También en la ropa Esto lo recomiendo Que lo pongan Por las noches Por ejemplo Porque ya Una Todos están dormidos Y dos Este no va a tener Ningún percance De que alguien De su niño O alguien Se lo pueda agarrar Y también tiene que tener Muchísimo cuidado Con las mascotas Con esto también Porque a pesar De que Solo sea Para los dos tipos De roedores También hay veces Que los gatos Siempre andan Donde no los llaman Y se pueden comer Eso Y si usted quiere Muchos gatos ¿Qué tanto se puede Tardar al comer Esto? Uno de esos Muere como al instante No Fíjate Se tarda Se tarda Su poquito Además Yo leí también Al momento de investigar Esto Que la harina Por ejemplo Tiene una reacción Con el bicarbonato Tiene una reacción Sobre todo Para los ratones Entonces En todo su sistema Le hace una reacción Que claro No lo va a meditar Inmediato Pero si Va a pasar Unas horas Y los va a poner Como zumbulentos Y después Los va a matar Entonces tiene que estar Pendiente Donde Como dicen Donde queda dormido El ratón Exacto Igual Vos sabes Que los ratones Cuando ya mueren Tienen un olor Bien peculián Entonces es más rápido De encontrarlos Como le digo Es una receta Súper fácil Que usted puede hacer Para que usted Lo ponga En las esquinas De su casa Y así No tenga problemas Con este tipo de cosas Con cucarachas Y ratones Que es algo Súper horrible Y que tenemos En nuestra casa Pero mira Waldie Aparte de eso Que nos has mencionado Que bueno Es interesante Vamos a irnos Con Raiti Y Carlos Porque nos van a enseñar Que anda en la red Así es Así que vamos Con ustedes chicos Que Carlos siempre Trae unos videos Bien interesantes Vierde Vierde Hoy jueves chiquito Ya se empiezan A sentir Venga Anda como despeinadito Pero ya Ya Y mire Es bien extraño Porque Carlos Pego Primera vez Que yo lo miro Que anda despeinado En serio Nunca lo había visto Despeinado Espérame No voy ya Pero déjeme decirme No lo hice de verdad Pero hice la mueca Por favor En que anda en la red Hoy traemos unos videos Que a usted Creo que le van a interesar mucho A usted que está en casa también Pero Traemos de todo un poco Traemos algo Que dio mucho que hablar Por el costo De cada uno de ellos También tenemos De unos animalitos Y traemos variado Variado Para que usted Se pueda identificar Con cada uno de ellos Pero vamos a empezar A hablar Sobre este Que es del Black Mamba Que es un camión Por así decirlo En el cual se incendió Lo curioso de esto Es que son vehículos Relativamente nuevos Y el precio De cada uno de ellos Fue de Trece millones De lempiras Cada uno Y justamente Yo estaba Leyendo los mensajes Que sucedieron En la carretera Sea Cinco Y la gente mencionaba Que a lo mejor es Porque han tenido Un mal manejamiento De los vehículos Entonces Dicen De que también Las personas No están capacitadas Los conductores A este tipo De vehículos Y puede ser cierto Porque recuerde Que no es como Un carro normal Es como que me subo Y lo conduzco Cada uno Que esos carros Tienen diferentes formas Imagino que Tienen que tener Alguna inducción Como para poder Un manual Una inducción Para cada uno De los que van a ser Los conductores Pero también Es importante Hacer mención Que hoy Otro vehículo Del ejército Pues también Tomó fuego Esto pasó En Palmerola Esto fue cerca De Palmerola Y El vehículo Pertenece A lo que es La base De Palmerola Entonces Es algo Curioso También Que este tipo De vehículos Estén tomando Fuego No sé No sé No sé si es que Hay algún mal manejo Si es que Lo que hay Que no hay Un Las altas temperaturas Serán Podría ser Las altas temperaturas También Porque tal vez No se le ha dado El mantenimiento Adecuado Entonces Tal vez Ocasionar Algo En el sistema Eléctrico Por ahí Que tal vez Pudo producir Alguna Alguna Falla Pero imagínese Carlos De que También Estos tipos De vehículos Están hechos Como para aguantar Cualquier tipo De cosas Porque estamos Hablando Que son dos Vehículos Que son utilizados Por la policía En este caso Este que estamos Viendo en pantalla Que es por el ejército Yo pienso Que es igual Traen cosas Que a lo mejor La gente no está capacitada Y se tienden a arruinar Porque mecánicamente Hay que tener cuidado O también No me gustaría creer Que sea una cortina De humo Que están utilizando Para poder justificar Ciertas cosas Luego Entonces Es de tener Es una mala inversión Imagínense Que podrían hacer Con esos 10 millones Cuántas familias Beneficiadas Fueron una flota Como de 6 vehículos Que supuestamente Se habían Se habían Comprado En un número Bastante alto 10 vehículos De estos Por un precio De 13 millones Es bastante Entonces Hay que tener También bastante Bastante cuidado A la hora de hacer Las gestiones Y compras Por parte del Estado Con el que se quemó Póngale que una casa De un millón Pudieron haber sido 10 familias Beneficiadas Sí Entonces Hay que tener Bastante cuidado Con este tipo De compras En cuanto a lo que son Por parte del Estado Recuerde que siempre Hay reglamentos Y siempre hay Parámetros a seguir Pero nosotros Vamos a continuar Con esto Vídeos Que les traemos Para ustedes Y es que ahora Estamos hablando De algo sumamente Espectacular No sé si a usted De mí No No mentira Sigamos Sigamos También Vamos a hacerle excepciones Y también Pero también En esta mañana Estamos hablando De lo que es Acerca de la fuerza De voluntad Que ha tenido Un caballo No sé si usted Si usted La resiliencia Es correcto Resiliencia Es una muy bonita palabra En la cual usted Ha utilizado Esta mañana Y esto pasó En lo que ha sido Las inundaciones De Brasil Para ser más exacto En la ciudad De Sao Pablo Que ha vivido Este fenómeno natural Y en esta ocasión Podemos ver Que este caballo Tenía ya Entre 3 y 7 días De estar en el techo Sin poder moverse Sin agua Sin comida Y obviamente Pues es algo Que es bastante Admirar Digno de admirar En cuanto a lo que Pues pudo haber pasado En el hecho De este caballo Y estamos viendo Que el ejército También le fue a ayudar Lo rescataron Después de 5 días De haber estado Él ahí Fíjate que Hay un caso Relacionado aquí En Honduras No sé si lo miró De un caballo Que estaba Que ya no podía más Que creo que Walter lo mencionó De que por la ola De calor Que es tan fuerte El caballo Estaba deshidratado Creo que se están viendo Muchas cosas Bien feas Tanto en Brasil Por las inundaciones Que se están ocasionando Y acá por la gran Ola de calor Estamos viendo el momento Que rescataron el caballo Es correcto En todas las partes del mundo Pues obviamente Se está sintiendo Este cambio climático Recuerden que también Hubo hace poco Lo que fue una Una ¿Cómo se llama? Algo solar No recuerdo Que hace poco Una lluvia solar En el cual Ocasionó Una tormenta magnética De la más grande De vista Más grande de vista En todo lo que es La historia Varios satélites Se fueron Y todo el mundo Está sufriendo esto Hubo varios apagones Por eso Y obviamente Los animales No son excepción En cuanto a poder Recibir Este tipo De problemas Nuestro siguiente video También es algo relativo A lo que estamos hablando En esta ocasión Y es que humanos También en acción Vamos a empezar a ver También Cómo hicieron los rescates De varios animalitos De varios perritos De varios gatos Y en esta ocasión Pues también es digno De admirar Todo esto está pasando Lo que es en Brasil Y vemos los rescates Que se están dando Vemos familias También Y también Esa es una de las cosas Que les digo Yo al ver este video Me ocasionó Me ocasionó Algo de temor Al ver las alturas Al ver los daños Ay es un resumen así Yo recuerdo Que cuando Por ejemplo Aquí El huracán Mitch Fue en 1998 Yo tenía 7 años Era un niño Y obviamente No me tocó vivir Todo esto O sea Yo era un niño Tal vez a mis papás sí Ahora bien Ya siendo adulto Y pasar por este tipo De situaciones En el cual usted pierde todo Entonces se ve Ve muchas personas De significadas La pérdida de su hogar Las pérdidas materiales Y ver acá también Ciertos animales Que mueren Pues créanme Que es algo complejo Es una situación difícil Y obviamente Pues da mucho De qué hablar Rayte ¿Y sabe qué es lo peor? Que en estas ocasiones Los animales Y tanto los seres humanos Cuando quedan en estas inundaciones No hay prácticamente Nada para comer Porque sabemos Que las inundaciones Se llevan todo De las viviendas Si quedan comida Tal vez son las cosas Enlatadas Que no todo el mundo Consume cosas enlatadas Entonces es muy bonito De esta mañana Y las conclusiones Ella sí afirmó Que tenía problemas Están viendo un ejemplo Como se dice Nosotros no tenemos La fe y la legalidad Como dijo Carlos Para saber si era cierto O no Y creo que las autoridades competentes Van a saber Me imagino que le van a pedir Algún examen médico Donde se notifique Si ella está en estado De verdad o no Porque sabemos Que la gente puede decir Que no ante una pantalla Pero ya en cuestión Este examen médico Ya se va a saber Si fue que ella se tropezó Porque andaba en tacones También Entonces se va a saber La verdad Así más claro Si así nos dejamos Disipamos cualquier tipo De duda Que pueda existir Ya con una prueba Fidedigna Pues obviamente Ya está todo ahí Plasmado y concreto Pero sabe Miro que hoy Hay vos rubios Que anda bien alegrón Pero Yo lo veo como Arnold Sosanero Lleno de De cosas deliciosas De cosas ahí De algo rico Que envidia Que envidia Pero me voy con él Tal vez me deja Que nos trae Muy buenas noticias En esta mañana Así que vamos contigo Ivo ¿Están disfrutando También aquí? Claro Por favor Uno Ya llevo dos ¿No? No Ya voy por el plan Es que ya llevo el segundo Ok Si yo supieras Si supieras Que allá En producción También tienen churro Es más ¿Por qué no les vas a dejar churro? No pero no Pero ahorita no No te preocupes No No puedo dejarle churro Sin embargo Tengo noticias para ustedes Damas y caballeros Noticias muy importantes Que usted no se puede perder Y que no puede dejar pasar por alto Lo que no se puede hacer Ganador O ganadora de productos Yumix Simplemente participando Y estando pendiente De nuestra programación Aquí en Café Caliente Así que Le recuerdo Que ustedes Damas y caballeros Tienen que hacer lo siguiente Regresó el juego de memoria Para ganar Muchos productos De Snack Yumix Envía la frase Yo amo Yumix A nuestro número de WhatsApp 3182-3348 De Café Caliente Y entre los participantes Llamaremos a uno Por uno por teléfono Para competir en vivo En el juego de memoria De adivinar pares Y así tendrá la oportunidad De ganarse Un kit de varias docenas De productos Yumix Recuerde que esto Es súper fácil Van a haber muchos participantes Vamos a hacer llamadas Y vamos a hacer las preguntas Para que usted Sea acreedor de todo esto Miren productos Yumix Para ustedes Y esto está espectacular ¿Quiere un churrito de usted mi amor? Venga Venga le doy Venga le doy el churrito Venga 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 corazón bella ¿Producción quiere churro? Voy a darle Venga por favor Por favor Miren aquí mis amigos De producción quieren churro Aquí Para todo te adiós Venga mira Mira Papi Venga mira No lleme Ahí está Bueno Carlitos que era uno Papi Ok Pues se llevaron todos casi Bueno Usted no se preocupe Usted no se preocupe Que con Yumix Usted nunca pierde No pierde producción No pierde café caliente No pierde BTV Y no va a perder usted Usted que más importante Que nuestro televidente No va a perder Recuerde Que usted tiene que mandar Sus mensajitos Al whatsapp De nuestro canal De nuestro programa Para usted Y vamos a hacer La llamada pertinente Para que usted participe Y sea acreedor De productos Yumix Mira aquí quedaron Poquitos Aquí en este stand Pero nosotros tenemos Paquetes repletos De muchos sabores Muchas opciones Y demasiado producto Yumix Para usted Así que por favor No se pierda el café caliente De lunes a viernes Y esté pendiente De las premiaciones Porque usted se va a hacer Acrededor o acreedora De todo esto Y con esto Damas y cabrón Nos vamos a una pequeña Breve y rica Y deliciosa pausa comercial No quite su canal Porque usted no se puede perder Café caliente ¡Suscríbete al canal! Buenos días familia Estamos listos en la cocina Hoy les voy a traer Una receta muy sencilla Yo creo que la mayoría Ya conocen la base de esta Pero vamos a hacerle Un leve cambio Para darle una utilidad Un poquito Este más Que la podamos aprovechar más Ya les voy a explicar El por qué Vamos a estar haciendo Una sopa de pollo Pero al fin de la sopa Tradicional de pollo Vamos a hacer una sopa Más espesa Va a ser algo más Tirando como a una crema Pero por qué no le digo crema Porque ya habíamos hablado Anteriormente esta semana Que las cremas Solo se van a llamar así Si lleva el ingrediente De la crema de leche En el dado caso de hoy No, se le considera Una sopa de veluté Porque prácticamente Estamos haciendo La salsa veluté Pero un poquito más diluida Así que vamos a poder tomarla Como que esta fuera Una sopa Así que la base Bien sencilla Aquí tengo este mirepoix El mirepoix Lo modifique el día de hoy Falta apio Pero el mirepoix Prácticamente es una mezcla De Por una parte de cebolla Vamos a usar la mitad De zanahoria Y la mitad de apio En esta ocasión Solo estoy utilizando Cebolla y zanahoria Y de aromático Estoy utilizando ciertas hierbas Como tomillo Hojas de laurel Que están dentro del caldo Esto lo dejé cocinar Por una hora y media Aquí tengo el resultado Y a este le agregué Un pollo Le agregué Una porción de pollo Pero esta La doré previamente Antes de agregársela al caldo Ustedes dirán ¿Por qué Chef? Si ya estaba cocida Porque le agregó al caldo Y es que Cuando nosotros doramos algo Ya pueden ser los huesos Puede ser la carne Vamos a cambiar el sabor Y la composición De este producto Entonces le vamos a dar Esos sabores De la carne ya cocida En la sartén Se lo vamos a dar A la sopa Ya una vez Lo retiré de la sopa Lo vamos a cortar En trozos bien pequeños Porque queremos que Se parezcan A los trozos De los vegetales Vamos a hacer Algo similar A este El tamaño De los vegetales ¿Por qué hacemos esto? Porque la idea En gastronomía En general En la cocina Siempre es pensar Lo más práctico Para el comensal Y díganme No es algo incómodo Pelear en la sopa Queriendo cortar Un pedacito de carne Siempre vamos a manchar Podemos hacer un desastre Así que ¿Por qué no Ya tener todo listo Solamente que el cliente coma O el comensal coma? Entonces de esta forma Voy a agarrar Los trocitos de pollo Y se los vamos a agregar Al caldo Le voy a bajar un poquito La temperatura Y ahora aquí viene La parte diferente Ahorita paró el hervor Porque es como que le agregáramos Cubitos de hielo Pero ya otra vez va a despertar Por mientras despierta el caldo Aquí tengo Roo rubio El Roo es una mezcla De mantequilla maría Con harina Este Y esto lo vamos a cocinar Para tener una textura Como de arena húmeda Que es la que ustedes pueden ver Esto nos va a ayudar A espesar el caldo ¿Y qué vamos a aprovechar? ¿O qué vamos a lograr con esto? Vamos a hacer que la sopa Sea más pesada ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros tomemos sopa Tomamos un caldo Siempre vamos a sentir La sensación de satisfacción La vamos a perder bien fácil Siempre es bien común Incluso en mi familia Siempre decimos Que la sopa Solo te mantiene satisfecho Un lapso corto de timo Porque claramente Es puro líquido Pero una vez haciendo esto Vamos a darle Ese espesor Ese peso extra Al caldo Y este nos va a ayudar A mantener esa sensación De satisfecho Por más tiempo No vamos a tener Que estar comiendo Algún snack o algo más Mi consejo siempre Al trabajar con Roo Si ya lo habían hecho anteriormente Aquí voy a ocupar Un poquito de temperatura Voy a agarrar el caldo Que está caliente Y lo voy a mezclar Con el Roo Esto me va a evitar grumos Porque voy a estar diluyendo En una parte más pequeña Que me va a permitir Diluirla completamente Y en este caso Por ejemplo Si quedan grumos pequeñitos No hay ningún problema Porque el hervor Del caldo Va a hacer que este Se deshaga Y como ustedes pueden ver Se diluye fácilmente Y una vez rompa a hervor Esta va a comenzar A espesar Y miren Ahorita está hirviendo Casualmente Entonces vamos a aprovechar Vamos a remover rápidamente Obviamente va a bajar La temperatura Por la adición que le hicimos Pero vamos a esperar Que este vuelva a hervir Y van a ver Cómo va a espesar Ahora bien La mezcla que estoy utilizando El día de hoy Que es la mezcla Que ustedes van a utilizar Estándar Y esta se la voy a decir Porque es bien fácil Dos onzas de mantequilla maría Y dos onzas de harina No ocupa más Esa es la base Para un Roo Usted si lo quiere aromatizar más Le puede agregar una cebolla piquet Que es una cebolla Con clavos de olor Eso le aumenta El perfil del aroma Pero nada más Aquí ya tenemos El hervor Usted puede ver incluso Que hasta el color cambió Ya se mira un poquito más cremoso Por eso les había comentado Y ya podemos ver Un movimiento Que es bien característico De algo espeso Ahí estamos llegando ya A la textura Que nosotros queremos Si usted lo quiere Más espeso De lo que lo estoy haciendo yo Lo único que tiene que hacer Es cocinarlo por más tiempo Vamos a ver Que se va a reducir el líquido Y va a espesar más Para almacenarlo Si le voy a pedir Que le coloquemos Un papel plástico Puede ser una bolsa limpia Cuando lo almacenemos En frío Porque por la adición De la harina Por el Roo Se le puede formar una tela Y esa tela Se puede poner oscura Y se puede ver un poco fea Una vez la recalentemos O la sirvamos Así que mucho ojo con eso Que es algo bien común En la técnica Que hicimos el día de hoy Aquí ya estamos listos Para servir Aquí tengo mi plato Para sopita Y vamos a servirlo Para que ustedes puedan ver También que queda bien variado Lo que es Es el contenido de la sopa Tenemos tanto vegetales Como la proteína de la carne Y eso es lo bonito Que podamos sentir Todos los elementos del platillo En un solo bocado Y ahí lo pueden tener Miren En su cucharita Esto puede ser una entrada Puede ser una parte principal Y ustedes le pueden adicionar Tallarines Arroz Tortilla Hay que dar el gusto de cada quien Siempre les digo La cocina Lo importante es ponerle Su toque personal A lo que a usted le guste Algo que haga que sus seres queridos Le guste Eso es lo bonito de la comida Créanme que cualquiera Puede seguir las indicaciones De una receta Lo que hace Ese granito de diferencia Es que usted le ponga Esa parte suya Que le haga suya la receta Así que Ahí tenemos La sopa de veluté Y como les digo No la vamos a llamar crema Porque no tenemos Nada de contenido lácteo En la receta del día de hoy Así que Las personas que también Tienen cierta Malestar Cuando comen lácteos Van a poder disfrutar De esta cremita O esta textura similar A una cremita Así que Así estamos en la primera parte De la cocina del día de hoy Si ustedes quieren Podemos discutir También que otras cosas Pueden hacerle para variar Perfectamente Le pueden agregar crema Lo mejor es Que ustedes puedan Experimentar con la receta Y con las técnicas Que estamos viendo Aquí en su casita Pero Alguien que está más que listo También y que está bien Acompañada Es Raity Rivas Así que vamos a ir con ella También para que nos comente Que de bueno en esta mañana Gracias chef Por estas recetas Deliciosas Y yo me encuentro Muy bien Acompañada En esta ocasión Por madre e hija Nos acompañan Pequeños regalos Bienvenidos a la casa De café caliente Por este lado Tenemos a Elena Y por este lado Tenemos a Versailles Versailles Escuche que nombre Más bonito Versailles Yo le dije a ella Mire yo voy a hacer De que usted diga su nombre Porque capaz Se lo voy a decir mal Pero Elena Buenos días ¿Cómo se encuentra? Muy alegre por estar aquí Gracias por la invitación Que nos están haciendo Para dar a demostrar El emprendimiento Que nosotros tenemos ¿Cómo estamos Versailles? ¿Estamos bien? Muy emocionada Se quiera un poco nerviosa Porque pues Es primera vez Que estamos frente a cámaras No se preocupe Que esta es una plática Amena sobre su negocio Primero que todo Bienvenidas a café caliente Pero cuénteme Elena ¿Cómo surge la idea De este bonito emprendimiento? Si La idea surge Desde que estábamos En pandemia Desde que estamos En pandemia Nos encontrábamos Pensando ¿Cómo sacar provecho A todo este tiempo? ¿Verdad? Y así poder Ayudar A las personas Para Regalos pequeños Regalos que no sean Muy comunes Y a la hora De la hora Pues empezamos Con la resina Empezamos Trabajando Con los personalizados De igual manera Y hablando De cosas De resina Son estos Llaveritos Que usted ve Por acá Que tenemos Diferente Y tenemos Por ejemplo Este que es Para los dentistas Tenemos este Lapisito Que puede ser Para maestros También tenemos Llaveritos Con iniciales Yo le decía Ahí está la R La R es De Raiti Le decía yo a ella Pero también Cuénteme Cómo ha sido El proceso Porque sabemos Que emprender A veces No es tan fácil La verdad Que sí Eso Precisamente Estábamos hablando Anoche De que Atrás de todo esto No solo es cuestión De que Vamos a hacerlo Sino que también Lleva a sacrificios Muchas veces También uno quiere Tirar la toalla Porque a veces Hay desánimo Pero lo importante Es seguir Y perseverar Porque como dice En verdad El que persevera Alcanza Y mire que también Tenemos algo Que a mí me gustó Bastante Y es que a veces Solemos ser un poco Desorganizadas En cuestiones del dinero Así es Y Elena Trae por acá Un organizador Que tiene diferentes Separadores Por ejemplo Tenemos uno Que es el diezmo Que también tenemos La ofrenda Tenemos ahorros Agua Internet Luz Y cable Estas pueden ser Personalizadas A su gusto ¿Verdad Elena? Así es Si El cliente Solo nos dice Que nombre poner Cuales son los gastos Porque generalmente Las mujeres Somos más gastonas Que los varones Y esto nos ayuda Enormemente Y eso usted Tiene razón Pero también Háblenos un poco Sobre estas retrateras Que las personas Las pueden personalizar Como a su momento Más especial Se podría decir Si La verdad que Bueno Siempre suele suceder De que hay detallitos Que queremos Tener siempre Ya sea En nuestro En nuestra habitación Y entonces Recordar ya sea Un noviazgo ¿Verdad? Que nuestro novio Nos dé una foto O nosotras Como novias Regalar Este una foto Ya sea De nuestra pareja Familiar Ya sea Para navidades Nacimiento Nacimiento De bebés Verdad Ya que Ya es que Es un momento Memorable Que queremos Recordar siempre Ese Ese instante En el que Vino un nuevo ser A la familia Entonces Este Si Lo pueden pedir Como usted Quiera Personalizarlo Y fíjense Que algo Que a mi Me encanta Que he dejado Las carteras Por así decir Los tradicionales Y he optado Por estos Bolsitos de mezcal Que lo que se le llaman También A mi me fascina Usted Ahí me va a ver Con esa bolsita Si me mira En cualquier lado Usted no me critique Que es que a mi Me encantan Dar esas bolsas Y es que son Bien famosas Ahora Y lo bonito Es que uno Las puede personalizar Así es Los tenemos También en Manta Tenemos En tela Camba Y como están Viendo ustedes Está en tela De yute Están bien Bonitas Para el día De las madres Nos vendió Bastante Porque poníamos Los nombres Cada quien A su imaginación Verdad Es ilimitada Tenemos esta que dice Ahí fabulosa Y tenemos A bellota Es personalizado Al gusto De las personas Al gusto De las personas A lo que ellos Pidan A lo que ellos Quieran Igualmente Los llaveros Porque por acá Tenemos una gran Variedad Tenemos también Ganchitos Que también Son de resina Sí Así es Exactamente La verdad Que todo está Hecho con cariño Y con dedicación Y con mucho tiempo Así que ahí están Los ganchitos Para el color Que usted guste La forma En que usted guste Como usted quiera Se le puede hacer Con detalle Y precisión Y también tenemos Caretes Que me llamó Bastante la atención También son de resina Y la gente puede mandar Como una referencia Y ustedes Hacerlo Así es Así es Tenemos varias formas ¿Verdad? Los moldes Que utilizamos Es bien variable Está ese juego De aritos Perdón Con el dije Este de acá Este de acá Tenemos aritos Tenemos los separadores De libros Que son bien vendidos ¿Qué son estos de acá? Sí, son esos de ahí Trabajamos en acrílico También Por si la persona No quiere De resina Le ponemos La imagen Que desean Con una capa De resina Para protegerlo Y algo Y algo que se ha vuelto Como del día a día De uno Yo ando uno Que es de una cámara Es estos termitos O vasitos Plásticos Como le llaman Por ejemplo Este está personalizado De Harry Potter También tienen Bastantes personalizaciones Sí, 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 sí Y mire Y este por acá Es de un material diferente Es como Es de vidrio ese Es de vidrio Sí Esos son los skinny Traen su propia pajilla Su tapaderita de bambú Y también Al gusto de las personas Son bien vendibles Y estos también Están personalizados Por ejemplo Este está con versículos bíblicos Por ejemplo Aquí dice Todo lo puedo En aquel que me fortalece Así es Filipenses 413 Entonces Si es bien Al gusto de las personas Es al gusto de las personas Sí A nosotros muchas veces Se comunican En las redes sociales Que qué es lo que Pueden pedir Entonces Si hay alguna imagen En mente del cliente Nos las hacen llegar Y así nosotros Se las hacemos Ya para ir finalizando Cómo las encuentran En redes sociales O a qué número Pueden contactarlas Para cualquier pedido Ok Bueno En Facebook Como Pequeños Regalos En Instagram Como Pequeños Regalos HN Y también Si usted gusta Este En TikTok También nos encontramos Como Pequeños Regalos Y en Whatsapp Que también pueden mandarnos Un mensaje Este Nos pueden contactar Al 3204-7123 Muchas gracias A las dos Por acompañarnos El día de hoy Deseándoles bendiciones A su negocio Y nosotros Con esto Continuamos con más Este segmento Es presentado Por Salón de Belleza La Yespa Amarilis Tu destino Para realzar Tu bienestar Y belleza Bueno familia Todos somos guapas Deben decirle Que tenemos Un lugar Donde usted puede No solo arreglarse De la manera correcta Sino que mantenerse De la manera Más bella Y sobre todo Si usted quiere hacer Regalos Este es el lugar Así que Vamos a ver Lo que tenemos Para usted Las extensiones De pestañas Se han convertido En la forma Más fácil De mejorar Tu mirada Y aumentar Tu confianza A diferencia De la máscara Que se aplica Sobre las pestañas Naturales Las extensiones De pestañas Son fibras sintéticas Que se fijan A ellas Con adhesivo especial Estas réplicas De las pestañas Humanas Duran entre 5 a 8 semanas Y están disponibles En diferentes tipos Formas Y tonos Las extensiones De pestañas Están siendo Muy populares De un tiempo A la fecha Y va creciendo La demanda De este servicio La oportunidad De lucir Pestañas largas Rizadas Y tupidas Todo el tiempo Ya se acerca Cada vez más Y esto lo logras Con las extensiones De pestañas Que son individuales Y serán aplicadas Directamente A las pestañas Sin ningún Contacto Con la epidermis Con el fin De proteger Tu ojo Antes de la sesión La profesional Debe determinar El tipo De extensión De pestañas A aplicar Ella verá La cobertura El grosor Y el largo De sus pestañas Así como El diseño Una vez Determinada La aplicación Usted recibirá Las recomendaciones Precisas Para un cuidado Cotidiano Cabe mencionar Que las extensiones De pestañas No dañan La pestaña Natural Se mantienen Durante el ciclo De pestañas Naturales Cuando caiga La extensión Será porque El momento De la pestaña Natural Para caer Pueden durar El tiempo Que quieras Con retoques Mensuales Las extensiones De pestañas Si se pueden mojar Son resistentes Incluso Al agua salada Al agua clorada Y a la sauna Por lo que son Ideales Para las vacaciones Para las vacaciones Miren Gracias Raiti Por la información Que nos acabas De brindar Yo sé que Muchas chicas Les va a encantar Hacerse Esa extensión De pestañas Pero recuerden Que eso es En el salón De belleza Y spa Amarilis Nos dedicamos A hacerte sentir Radiantes Por dentro Como por fuera Nuestro equipo De expertos Está aquí Para ofrecerte Una experiencia Única Y personalizada Ven A visitarnos Y déjanos Resaltar Tu belleza Única Y natural En salón De belleza Y spa Amarilis Y con esto Amigos y amigas Vamos a seguir Disfrutando mucho más Pero Quien tiene algo Que mencionarles Es nuestra querida Woldy Que tiene un invitado Cinco estrellas Aquí en Café Caliente Bienvenidos a Salón de belleza Y spa Amarilis Tu destino Para realzar Tu bienestar Y renovar Tu estilo En nuestro oasis Nos dedicamos A hacerte sentir Radiantes Por dentro Como por fuera Nuestro equipo De expertos Están aquí Para ofrecerte Una experiencia Única Y personalizada Ven a visitarnos Y dejarnos Resaltar Tu belleza Única Y natural En Salón de belleza Y spa Amarilis Este segmento Fue presentado Por Salón de belleza Y spa Amarilis Tu destino Para realzar Tu bienestar Y belleza En Renovando tu espacio Hablaremos De la visualización Arquitectónica Que es un conjunto De técnicas O conocimientos Que permiten Plasmar Un proyecto Mucho antes Que se inicie Una de sus Finalidades Es lograr Mostrar El resultado Al cliente De esta manera Conocerá el detalle Cuál será El resultado Final De su proyecto Con una Infografía 3D Es por eso Que el día De hoy Nos acompaña El arquitecto Josué Hernández Que nos estará Hablando un poco Sobre esta técnica Y como quedaría Su proyecto Ya finalizado Así que Bienvenido Arquitecto A la casita De café caliente Así como lo escuchó Usted familia Hoy vamos a estar Hablando Renovando tu espacio Como es La visualización Arquitectónica Este tema Es bien interesante Porque hay muchísimas Personas Que a veces Quieren saber Cómo va a quedar Su casa O cómo va a quedar Algún proyecto Que quieren realizar Pero no tienen Como esa idea Específica Es por eso Que me acompaña Hoy el arquitecto Josué Hernández Que él va a estar Hablando sobre Este tema Bien interesante Y cómo puede Él realzar Los espacios Que usted Quiere ordenar Muy buenos días Arquitecto Como es Un gusto Tenerlo aquí Muy buenos días Gracias por la invitación Y pues bueno Estamos para despejar dudas Cuéntanos un poco De qué se trata Este tema De la visualización Arquitectónica Y qué beneficios Trae al cliente Al momento de realizarlo La verdad que es una herramienta Bastante útil Tanto para clientes Privados Como Como una desarrolladora Privada Por decirlo así Porque el cliente Hay veces no logra Entender un plano En 2D O sea que es una hoja Entonces la visualización Arquitectónica Ayuda que al cliente Puede entender mejor Los espacios Las colores Texturas Alturas Proporciones Para que se sienta Muchísimo más cómodo A la hora de decidir Si acepta o no Acepta su espacio O su fachada Claro Porque hay muchas veces Que nosotros Como lo estaba diciendo Al principio Que queremos realizar Algún proyecto Pero solo lo tenemos Plasmado en nuestra mente Pero lo queremos ver Reflejado en algo ya Más 3D Como en una maqueta Por ejemplo Pero hay muchísimas personas Que no saben Cómo expresar Lo que quieren realizar Y mucho menos Que no le hacen Lo que ellos quieren Bueno La tarea del arquitecto Como por naturaleza Es obviamente Demostrarle al cliente Que su sueño Se puede materializar Y las herramientas Antes era a mano Antes nosotros Bueno A mí me gusta dibujar Bastante Entonces nosotros Tratábamos de plasmar Las cosas en papel A mano Entonces Se fue desarrollando Esa forma de entrega Esa forma de visualización Y las herramientas Como la computadora Y los programas De software Que hacen 3D Ayudaron bastante A que el cliente Se sienta muchísimo Más cómodo Más seguro Con los proyectos Y ya la parte De visualización Arquitectónica Es un motor De render O sea Un motor Que genera Imágenes realistas Partidos Desde una Desde un programa De 3D Ok Entonces Eso nosotros Generamos texturas Cuasi reales Se puede decir Ambientaciones Vegetación Carros Y todo Y eso es Para que el cliente Se sienta Pues ya Que ya sepa En realidad Cómo se va Cómo se va a ver Su casa Antes de iniciar El proyecto Prácticamente Familia Lo que nos está Explicando el arquitecto Es que usted puede Encontrar En estas visualizaciones Cómo literalmente Se va a ver Su casa O sea Por ejemplo Si yo quiero Este estudio Renovarlo Entonces el arquitecto Nos va a dar Un plano realista De cómo Nosotros vamos A estar parados Por ejemplo O cómo se van a ir Las sillas Cómo se va a ver La mesa Y así Usted va a tener Una idea específica De lo que usted quiere Y también me imagino Que se pueden realizar Cambios Al momento De hacer este tipo De práctica ¿O no? Sí, claro que sí A la hora De presentarlo Ya no Porque obviamente Se tiene que generar Un video Una animación O un render Y eso obviamente Ya es estático Pero a la hora De revisiones Con el cliente Si no le gusta Un tipo de silla Si no le gusta Un tipo de color Un tipo de textura Entonces El cambio Se va haciendo Con el cliente Ok Y lo más importante Y yo sé Que usted lo quiere Saber en casita Familia Es el costo De este tipo De trabajos Porque me imagino Que no son Como muy económicos Por el tiempo Y el trabajo Que conlleva Ahí a veces La gente Tiende a equivocarse Es normal Porque no conoce Tanto el rubro Pero hay ciertos Tipos de trabajos O sea Hay unos que son Vienes remunerados Pero todo va a depender De la calidad De la imagen Que se va a presentar Entonces por ejemplo Si es una imagen Que se va a utilizar Para algún desarrollo Inmobiliario Entonces los rendes Tienen que ser De una calidad 8K A 4K Y tienen que tener Un costo mayor Para una casa Para una residencia Para un interior Remodelación Los costos Son mucho menores Entonces todo va a depender Del número de imágenes Que se generen Para presentar el proyecto Vea que interesante Porque yo también Tenía esa duda Porque yo decía Ok, por el tiempo Por todo lo que tiene que hacer Por estar planeando Y dibujando Debe ser el costo Bien elevado Y si Algunas veces Usted ha visto Que no nos vamos a ir tan largo Si usted se va A algunos lugares Que están construyendo torres Siempre sale como Un anuncio publicitario De cómo van a ser Las casas O cómo van a ser Los apartamentos Y de eso Precisamente Es lo que estamos hablando En esta mañana de hoy Que es la visualización Arquitectónica Arquitecto ¿Dónde lo pueden encontrar Sus redes sociales Para que puedan escribirle Y por supuesto Para que hagan Sus cotizaciones? Ok, bueno Estamos en Instagram Como Arquino Arroba Arquinosis Somos un estudio De arquitectura Dedicado Y a construcción Dedicado al desarrollo Y creación de espacios Tanto exteriores Como interiores Y visualización arquitectónica Para que un cliente Pueda ver Por lo menos Cómo va a quedar El dormitorio De su nuevo hijo Entonces Que eso es lo más importante Porque a veces Nosotros que somos Tan indecisos Con eso Es un material perfecto Para ver Cómo va a quedar Nuestra casa Muchísimas gracias Gracias a usted Por habernos acompañado La verdad que es un tema Bien interesante Y sobre todo Es algo que nos puede ayudar A nosotros Y sobre todo A usted también Si quiere realizar Un nuevo proyecto En su hogar Y con esto Seguimos con más familia Aquí en la casita De Café Caliente Familia Déjenme decirles Que G&T Presenta en San Pedro Sula El circo más famoso Del mundo Circo espectacular Hermanos Fuentes Gasga En vivo La superproducción infantil De Coco Y muchas atracciones más Estamos ubicados En el Boulevard Roberto Micheletti Contigo el gimnasio Nautilio Circo espectacular Hermanos Fuentes Gasga De México Así que usted No se puede perder Este espectacular circo El circo más grande Del mundo Pero déjeme contarle Que ya quienes Se encuentran más que listos Y preparados Es Ivo Rubio Y Raiti Rivas Así que vamos con ustedes chicos ¿Qué pasó? Es una buena cosa ¿Qué pasó? A mí me vienen A chismear con esta mujer A mí ¿Me están viendo chismosa? No Mire, yo tengo una... Usted sabe que en todos los lugares donde usted va Sea escuela, trabajo, universidad, donde sea Usted se iba bien con todo el mundo Pero siempre tiene una gavía La gavía Usted es mi gavía Y, o sea, yo le digo una cosa Las personas que nos miran en la calle o que comentan en las redes sociales Dicen, ay, qué linda pareja No, hombre, después tengo mi hermana menor Somos muy buenos amigos, familia, déjenme comentarnos ahí, por favor Ustedes, por favor, comenten Ustedes no saben la buena amistad que tengo con esta niña y yo Que estábamos chambreando ahorita, estábamos chimeando Y qué bonito es tener una amistad así Si usted la tiene, cuídela, foméntela Y recuerde, niño que me está viendo Por favor y gracias, palabra de poder Salude, diga buenos días, buenas noches, buenas tardes Y hágale caso a su mamá ¿Verdad? Pero sabe, Ivo, ya que usted está hablando de comentarios Hemos tenido bastantes respuestas con la pregunta del día De qué quedaría usted si se quedara sin luz Ya usted me dijo que usted se acostaría a dormir Sí, yo me acostaría a dormir, la verdad, realmente O, bueno, hay diversas actividades en las que uno puede... Yo me voy a pasear, la verdad Yo siempre me iba a pasear Yo sé a mí, si a mí me dicen 48 horas sin luz Obviamente me presentaría mis labores aquí en el trabajo Y obviamente haría un par de llamadas Para dar un par de situaciones pendientes Naucito, tomar la mano, papá, porque... Porque hay distintos lugares a los que uno puede asistir Para poder divertirse, entretenerse, tener una amena conversación ¿Estaría con su novia o con su familia? No tengo novia, pero... El amorcillo, pues, el amorcillo ahí Sí, 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 ese amorcillo oculto por ahí Usted ya sabe de qué hablamos Sí, no, no sea bárbara que después me regañan a mí No sea bárbara, pero... Tenemos mensajes en esta mañana, nada más Así que ahora queremos leer lo que ustedes, nuestros televidentes Están diciéndonos Y qué es lo que opinan Qué pasaría si usted pierde la luz por 48 horas ¿Qué haría usted? Queremos saber Tenemos la línea saturada Así que vamos a ver los mensajes Dice Yo lo que hago es más pasar con mi mami Ya que nos desconectamos de toda la tecnología Muy bien Muy bien Ella lo había... Había una muchacha que lo había comentado también Tenemos dos opiniones iguales Tenemos más mensajes en esta mañana Nuestros cafezosos están comentando Y el siguiente mensaje dice así ¿Qué dice el siguiente mensaje? ¿Qué dice el siguiente mensaje? Dios mío, Dios mío Bueno, es que mira que están mandando bastantes opiniones referentes a este tema Y es que sabemos que en Tegucigalpa se dan bastantes apagones en diferentes colonias Generalmente quitan la luz de 8 a 4 de la tarde Más o menos Más o menos Dependiendo qué trabajo estén haciendo Y mucha gente ha llegado a la misma conclusión Pasar con su familia Ya que a veces está con la tecnología Y eso nos quita como ese momento familiar ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? La pregunta para mí O sea, yo tengo una incógnita una pregunta para ustedes Ya una pregunta a nivel personal ¿Qué come usted cuando se va la luz? Porque esa es una buena pregunta Usted lo primero que le pregunté Usted ya sabe que Ivo Rubio solo se lleva comiendo ¿Verdad? Solo comiendo se lleva Pero es que comer es vida Comer es sano Si usted no come, se muere Le voy a hacer un video a Ivo de cuántas veces come en las dos horas del programa Sí, es que comer es delicioso Comer es delicioso Comer es delicioso, obviamente Pero yo le voy a ser honesto ¿Y para dónde se le va la comida a usted? ¿Cómo dice? No, yo... Usted hace mucho ejercicio Yo hago mucho ejercicio Ajá Para la nariz Mentira Mentira Yo le pregunto a usted ¿Qué come yo, Ivo Rubio? ¿Cómo Paco Matequilla? Sandwichitos Ajá Si se va la luz 48 horas ¿Todo? Posiblemente exista comida rápida Porque van a estar las plantas eléctricas de la comida rápida Pero no sea bárbaro No va a ir a cargar su teléfono ahí Si va a consuma No vaya solamente a cargar el teléfono ¿Qué fijo lo hace usted? Para que lo esté diciendo ¿Por qué lo hace usted? Yo le voy a decir una cosa Yo soy de las personas Bueno, antes de decirle Tenemos un mensaje A ver diría Posos comerciales De comentarles Tenemos más mensajes Vamos con un mensaje Porque no podemos leer Todos los mensajes que tenemos para ustedes Y esto dice así Raiti Rivas Salgo a pasear y disfrutar Más yo solo Eso hago Yo si se va la luz Saludos cordiales Linda Raiti Super bella mujer Saludos de Armando Para ustedes siempre Los quiero mucho Café Caliente Yo amo Yumis Yo amo Yumis Un saludito para Armando Bien televidente De Café Caliente Pero Armando ¿El Armando que le mandó el mensaje a mí? No, a usted le mandó a Alberto 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 Saludos para vos Alberto Aquí los saludos son para todos No hay indiferencia Tenemos el ganador de la canasta de la sirena Ya tenemos el ganador de la canasta de la sirena Y es el número noventa y dos veintiuno Noventa y dos veintiuno veintitrés Dos X Dos X Dos X Y haciendo la X nos vamos a Si Nos vamos a la posa comercial Si